Música Ecuador diseña nuevo museo nacional con varias opiniones expertas. España, México y Rusia acuerdan el estudio de un códice maya del siglo XV. En México presentan libros sobre el internet en tiempos de violación de derechos humanos. Los mejores canales de YouTube para estudiar según destacado sitio web español. Y les recomendamos ampliamente el tema que les tenemos preparado en esta emisión en nuestra sección de entrevista. Es un gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano. El espacio informativo producido por el ILSE. Acompáñenos en los próximos 30 minutos en los que podrán enterarse de lo que está sucediendo con respecto a tecnología, salud, medio ambiente, educación y la cultura en Iberoamérica. ¡Comenzamos! La redefinición de un concepto museográfico es una tarea que involucra diversos aspectos. Y sobre este tema trata la siguiente información generada en Ecuador. Antropólogos, curadores, museógrafos y educadores de Argentina, Colombia, México, Francia y Ecuador debatieron en días pasados en Quito, la capital ecuatoriana, sobre los desafíos del nuevo Museo Nacional que se propone abrir este país sudamericano. La entidad entró en proceso de readecuación en noviembre de 2015 y el encuentro internacional realizado propició un intercambio en torno a la convivencia de un nuevo concepto para la institución, acorde con la identidad nacional. Para la historiadora del arte ecuatoriana, Alexandra Kennedy, lo ideal sería que el Museo Nacional no cuente la historia de la nación de manera lineal, unívoca, como antes, bajo un solo punto de vista. La también profesora explicó la utilidad de que las colecciones no sean las que manden el mensaje, sino que curadores y museólogos construyan un nuevo discurso mucho más integrador. Antes, el discurso estaba basado en el tema de cómo las élites ejercían el poder, comentó la experta. Aquella mirada estaba naturalizada y se decía que de allí partía la nación. Kennedy propone incorporar en el nuevo Museo Nacional la visión de otros grupos marginados o minoritarios que también son parte de la historia. Darle una voz a la diversidad, no solo en términos de discurso político, sino que se vea reflejado en el guión, en la propia ruta del museo, para que uno tenga la sensación y la necesidad de ver un país mucho más integral, más equitativo, sugirió. A criterio de la academia, uno de los temas a revisarse a la hora de montar las colecciones debe ser el de civilización y barbarie, que se instauró en la historia en siglos pasados y que plantea al indio como bárbaro y al blanco conquistador como el civilizado. Perspectivas como esa ya no tienen razón de ser en la actualidad. Ahora deberíamos atender las alianzas que existieron entre grupos de indígenas y españoles o a aquellos que se rebelaron en contra de los colonizadores, planteó. Aunque una aclaración le parece crucial, la región que ahora conocemos como Ecuador tuvo una doble conquista, primero por los incas, después por los españoles, pero incluso la mayoría de los ecuatorianos piensan que su arte precolonial es inca. Por ese error, unos 10.000 años antes de historia precedente han sido bastante incivilizados, pese a que el propio Museo Nacional ponía sobre el tapete culturas anteriores, pero ahora debe planearse y hacerse con mucha más fuerza, subrayó la especialista. Cuando se trata del estudio, preservación y difusión del patrimonio histórico-cultural, no debe haber fronteras. Este es el caso de un acuerdo entre tres países que involucra un antiguo códice maya. El Museo de América de Madrid alberga el más tardío de los tres códices mayas que se conservan. Los otros dos son el de Dresde y el de París, y que es también el más extenso. Por tal razón, instituciones culturales de España, México y Rusia firmaron recientemente un acuerdo para el estudio de este libro maya conocido como Códice Trocortesiano o Códice de Madrid. El acuerdo es entre el Ministerio Español de Educación, Cultura y Deporte, la Universidad Estatal Rusa de Humanidades y, por parte de México, el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán. Se trata de hacer una relectura del códice a través de imagen visible y conseguir una transcripción lo más completa posible, según informó el Museo de América en un comunicado. El resultado del estudio será publicado para ofrecer el conocimiento preciso del contenido del códice y la difusión del patrimonio y la cultura maya. El Códice Trocortesiano es una de las obras emblemáticas de la colección del Museo de América y del patrimonio mundial, y el conocimiento almacenado en el mismo es de un valor enorme para la comprensión y transmisión de la cultura que lo produjo. La especialista rusa Galina Ershova es la principal impulsora de este proyecto y se hará cargo de realizar la transcripción de los glifos de este extenso texto. Por su parte, el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, representado por su director general, Dafne David López Martínez, realizará la promoción de la cultura prehispánica maya y gestionará la difusión de este trabajo. Una de las principales impulsoras del voto de la mujer en España fue Clara Campoamor. Nos invito a ver una breve semblanza sobre ella en el siguiente perfil. Clara Campoamor nació el 12 de febrero de 1888 en Madrid, España. Desde niña trabajó en diversas ocupaciones para ayudar a la economía familiar, circunstancia que, llegado el momento, no la detuvo para inscribirse en la Facultad de Derecho y licenciarse en 1924. Su formación profesional la llevó a interesarse en la defensa de la igualdad de los derechos de la mujer y la libertad política, por lo que en 1931 es elegida diputada. Formó parte de la comisión encargada de elaborar el proyecto de la Constitución de la Nueva República. En dicho organismo luchó por la no discriminación por razón de sexo, la igualdad jurídica de los hijos e hijas habidos dentro y fuera del matrimonio, el divorcio y el llamado voto femenino. Consiguió todo, excepto lo relativo al voto, que tuvo que debatirse en las Cortes de España. Al estallar, la Guerra Civil se exilió y finalmente se instaló en Lausana, Suiza, donde murió de cáncer en abril de 1972. En México, la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, WAM, convoca a participar en la tercera edición del concurso Videomóvil, Silencio, Luces, Teléfono, Acción, el cual promueve la creación de cortometrajes realizados con teléfonos celulares. La convocatoria que cierra el próximo 5 de mayo está dirigida a jóvenes mexicanos de entre 18 y 30 años que cuenten con un dispositivo móvil y estén interesados en la producción audiovisual. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de los integrantes del proyecto Espacio Sonoro de la WAM Xochimilco, quienes a la par han lanzado el primer concurso audiomóvil, cuyo objetivo es la producción de paisajes sonoros, realizados con la aplicación de grabadora de audios de los teléfonos celulares. El límite de recepción es de 150 cortometrajes y cineminutos, por lo que los organizadores solicitan a los participantes enviar sus materiales oportunamente. Han sido invitados a participar alumnos de 60 licenciaturas de comunicación, pertenecientes al Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEIC, además de las representaciones de los Estados de la República en la Ciudad de México y 32 universidades públicas y privadas a través del envío de carteles y postales publicitarios referentes al concurso. La convocatoria completa se puede consultar en la página del tercer concurso Videomóvil y Audiomóvil. La posibilidad de anonimato que brinde el Internet para la libre expresión de ideas es un tema que ha dado lugar a un interesante libro editado recientemente en la Ciudad de México. En un mundo y en particular en un país que no garantiza el respeto a los derechos humanos fundamentales, el Internet puede ser visto como un medio para coartarlos todavía más, en lugar de favorecer la seguridad y la libertad de expresión de los usuarios. Es el consenso de expertos en el tema. Con la inquietud de impulsar políticas públicas que permitan la protección del disenso, el fortalecimiento de las garantías y la prevención de abusos, la Asociación Civil Derechos Digitales editó el libro Internet en México, Derechos Humanos en el Entorno Digital, en el que especialistas en distintos ámbitos escriben sobre esta problemática y sus soluciones en el contexto político actual del país. A lo largo del texto, se discuten temas como la defensa del anonimato en la red, la violación de género en México, la criminalización de la protesta digital, el derecho a la privacidad y las paradojas del gobierno abierto. La coordinadora editorial del proyecto y analista de políticas públicas en México de la organización, Gisela Pérez de Hacha, explicó por qué la relevancia de abordar estos temas. México es un país muy especial para hablar de estas cosas, inclusive visto a nivel de América Latina, porque vivimos en un país autoritario, queramos o no. Desde el movimiento estudiantil Yo Soy 132 en 2012, que cuestionó el poder de la Internet misma, hemos visto una serie de intentos regulativos por parte de los partidos que ahora están en el poder en relación con este aspecto que ha sido un campo para críticas. Cuando tienes un país autoritario, tienes cerrados los espacios físicos. Cuando nos reprimen en protestas, cuando los medios de comunicación tradicionales tienden a seguir ciertas líneas gubernamentales, entonces Internet se vuelve una herramienta crítica para el disenso y para informarnos. Otro de los autores de uno de los capítulos, el abogado y activista Antonio Martínez Velázquez, se enfocó en la defensa del anonimato como una opción que tienen los usuarios para acceder a la red. Sostenemos que la capacidad de ser anónimo como derecho es una consecuencia del desarrollo de la libertad de expresión y reside en la voluntad de las personas para revelar o no uno o varios de los atributos personalísimos, como la identidad, para establecer contacto con el mundo y para expresar sus ideas, dijo en conferencia. Por su parte, Estefanía Vela Barba, responsable del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, ahondó en el escaparate que ha significado la red para que el problema de la discriminación de género se refleje en amenazas virtuales de personajes que se esconden tras un avatar de Twitter. Internet no es solo el espacio donde compramos nuestros gadgets en línea. El Internet también puede ser un espacio de violencia. Tenemos que dar cuenta de eso, dijo la especialista. En pocos lugares, las tensiones sobre el ejercicio y defensa de los derechos fundamentales son tan palpables como en México. La complejidad política, la seria crisis de derechos humanos y los constantes cuestionamientos institucionales por parte de la sociedad civil ameritan un análisis serio que abona el debate democrático pensando en las oportunidades que entrega Internet para el ejercicio de los derechos humanos desde el contexto local. Actualmente, los regímenes legales no dan cuenta de la rapidez con la que se mueven las nuevas tecnologías y sus consecuencias. Se puede leer en la introducción del libro, escrita por Claudio Ruiz, director ejecutivo de la ONG, iniciada en Chile y con expansión a toda Latinoamérica. Si bien el reformado artículo 6 de la Constitución mexicana establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, Antonio Martínez asegura que hay una gran diferencia entre lo escrito y las acciones del gobierno. México tiene un problema estructural donde hay un abismo entre la ley y su aplicación o su ejercicio en lo real. Lo que sucede es que, por ejemplo, en el artículo 6º constitucional se ha dicho que el acceso a Internet forma ya parte de una cartera de posibilidades para ejercer derechos casi considerados como derechos humanos, manifestó. ¿Poco tiempo y dinero para aprender algo nuevo? Pues ya no hay excusa. El portal español Campus Vivo se dio a la tarea de recopilar los que a su juicio son los mejores canales de YouTube para estudiar. Para aprender de todo un poco Crash Course, canal en inglés con subtítulos en español que permite aprender en pocos minutos sobre múltiples materias como astronomía, política, historia o economía. YouTube Edu, canal que contiene videos para todas las etapas escolares, incluyendo la universitaria, sobre una amplia variedad de temáticas. Están ordenados por categorías de los más vistos o los más votados, así como por las diferentes ramas de estudio. Canales universitarios UNED El canal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia ofrece videos de sus cursos y otro específico de MOOCs, cursos que se imparten en abierto, de manera online y totalmente gratuitos. Además, el canal general de UNED ofrece reportajes y entrevistas del ámbito universitario y de carácter histórico y social. Universidad Politécnica de Madrid La UPM ofrece en su canal video tutoriales, cursos MOOCs y material institucional. UC Berkeley La Universidad de California, Berkeley, muestra en su canal videos grabados en las clases sobre tecnología, derecho, informática o psicología, entre otros. MIT OpenCourseWare El canal del Instituto Tecnológico de Massachusetts ofrece videos impartidos por profesores sobre álgebra, tecnología, física o computación. Cambridge University Una de las universidades más importantes de Reino Unido brinda a través de este canal videos variados sobre el centro, sus proyectos de investigación y también una serie de documentales en los que exponen comentarios de expertos sobre asuntos de importancia mundial. Canales de plataforma de cursos MOOC, gratuitos y online. Miriada X Este canal permite acceder gratuitamente a más de 100 videos de cursos impartidos por universidades como la Oberta de Cataluña, la Politécnica de Valencia, la UNED y Centros de América Latina. Unimog Pone a disposición de los usuarios videos sobre temáticas como el comercio electrónico, emprendimiento, startups o la vigilancia tecnológica. Coursera El canal de esta famosa plataforma de cursos online y gratuitos reúne video tutoriales sobre ciencias sociales, física, medicina, música, matemáticas o derecho. EdX Online Este canal ofrece cursos de universidades como Harvard o MIT, con todo lo que necesitas saber sobre computadoras, programación o diseño de aplicaciones. También encontrarás cursos en español y un listado de videos impartidos por Microsoft. Conferencias TED En este canal encontrarás las conferencias y las charlas impartidas por prestigiadas personalidades como expresidentes de Estados Unidos, premios Nobel o fundadores de las más importantes compañías tecnológicas. La temática es variada y abarca desde ciencias, arte, diseño, política, educación, cultura, negocios, tecnología o temas sobre entretenimiento. Tiene tres canales, TED, TED en español y TED-ED. Este último ofrece videos en los que se resuelven cuestiones sobre cómo aprender a tocar un instrumento, sobre temas que nadie ha podido resolver, los orígenes del ballet, el color de los dinosaurios, la forma de las nubes o la variedad de insectos existentes, entre otros. Estudiar ciencia ASAP Science Un canal que explica de forma divertida cuestiones científicas como qué ocurre cuando morimos, cómo funciona el cerebro o si fue antes el huevo o la gallina. National Geographic En este interesante canal encontrarás videotutoriales sobre el mundo animal y científico. Además ofrece juegos para desarrollar el cerebro. Science Channel Aquí podrás conocer y aprender sobre el espacio, los materiales, los microorganismos o el universo con videos documentales. Matemáticas y física Únicos Integrales, vectores, matrices y un largo etcétera de videotutoriales en español. LasMatemáticas.es Canal en español con más de 3.000 videos de matemáticas de bachillerato y universidad. Economía Finanzas para mortales Respaldado por la Fundación de la Universidad de Cantabria para el estudio y la investigación del sector financiero, este canal tiene videos sobre educación financiera, ahorro, inversiones, llevar las finanzas del día a día o sobre la banca del futuro. Estudiar idiomas Easy Languages Un canal muy completo con videos para aprender diferentes idiomas, francés, húngaro, danés, coreano, mandarín, alemán o inglés. BBC Learning English Aprender los sonidos en inglés, frases sobre diferentes temáticas y videos impartidos por Shakespeare son algunos de los materiales que ofrece este canal. British Council Learn English Aprender inglés a través de acciones cotidianas como las entrevistas de trabajo. Speak English with Mr. Duncan Con más de 55 millones de visitas, este es uno de los canales más populares para aprender inglés. Utiliza el humor para ayudar a aprender con videos con temáticas relevantes para la actualidad y para terminología de negocios. Real English Un canal para principiantes Utiliza acciones y personas reales. Hola la lingua Video tutoriales para aprender francés Aprenderás la pronunciación y vocabulario con un profesor o mediante diálogos. Lección francés fácil Un espacio dirigido a estudiantes que quieren aprender francés desde el nivel más básico y aplicando todo tipo de técnicas sencillas para lograr un mejor aprendizaje. Lecturas, audiolibros, entre otros recursos. Las clases son impartidas por profesores franceses nativos y bilingües. Alemán en 5 minutos Videos de corta duración para quienes no tienen mucho tiempo Aprender a tocar un instrumento Música para todos Un canal en el que enseñan desde el lenguaje musical hasta tocar el piano o la guitarra. Train the pianist Video tutoriales para aprender a tocar el piano Producción y edición musical Tutosound Este canal creado por el productor Pierre Llamas Es referencia en español de un canal dedicado a formar en Ableton Live con videos bien editados. Unas explicaciones claras y sencillas sobre fundamentos básicos de la aplicación. Joaquín Jiménez Sauma Experto en Ableton Live, DJ y profesor Un canal con muy buena calidad y donde además de enseñar los conceptos básicos de Ableton Live Ofrece trucos y consejos enfocados para productores. Amigos, llegó el momento de hablar de música en Horizonte Iberoamericano Porque estamos en su sección Resonancia Para eso contamos con la presencia del Grupo Concierto de la Rondaya Orquestal del Colegio México Quienes además nos darán una muestra de sus talentos vocales y coreográficos Gracias al grupo y a su director El maestro Eduardo Guerrero Cardos Muchas gracias por acompañarnos ¿Qué tal? Gracias a ti Maestro, ¿qué tan común es ver rondallas que incorporen la parte vocal y la parte coreográfica? Bueno, yo creo que hasta cierto punto sí es común Mira, sí ha sido un antecedente de que se iniciaron estas actividades de grupos estudiantiles Han ido evolucionando con el tiempo Nosotros muchas veces como maestro tenemos que buscar algo que les resulte atractivo A los alumnos, tanto en lo que cantan Y muchas veces como una manera de motivar, de alegrar, en fin Tienen algunos, pues no movimientos coreográficos Como les decimos, son algunos pasitos que hacen todos igual Pero en el caso de nosotros en específico hemos tratado de ir un poquito más allá de un pasito Entonces realmente de acercarnos a algo coreográfico Que realmente no es una coreografía al 100% Porque como coreografía a lo mejor dejaría mucho que desear Pero tampoco no es un pasito puesto de vamos a aplaudir todos Más o menos los hemos elaborado Porque no es fácil cantar y bailar al mismo tiempo Pero no lo es, sobre todo cuando tienes que coordinar con los demás Entonces, pues hemos tratado de unir las dos partes Y tratar de buscar el equilibrio Muy bien Eduardo, ya nos estabas contando ahorita cuando respondiste a esta pregunta Acerca de cómo se formó el grupo ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, este grupo se formó de una manera muy peculiar El grupo concierto se inició quizá a raíz de que yo como maestro en el Colegio México Originalmente en una entrevista anterior Platicamos que el grupo era 100% integrado por hombres Más adelante, incluso antes de que el grupo se hiciera mixto Nació la inquietud de mi parte de tener Yo también tenía grupo en colegios Donde el grupo musical está integrado por puras mujeres De alguna manera de tener alguna interacción con los dos grupos Escogí algunos elementos, los que más ganas le ponen Los que más aptitudes tenían para esto Uno, cinco o seis de cada uno de los grupos Uno de hombres y otro de mujeres Y los integré como un solo grupo A ese grupo yo le puse el nombre de concierto Ya desde hace 25 años Vamos para 26 Y pues creo yo que lo que cambia un poquito el concepto A la ronda de ellos, grupos de estudiantilidad tradicional Como es en el ambiente en el que nos desenvolvemos Es que es un grupo más reducido en elementos Porque el hecho de que bailen Pues tienen que ocupar más escenario Entonces para que se puedan mover tienen que ser menos Y de alguna manera algunos tener cualidades como solista No todos, ¿verdad? Pues explotamos a quien tiene esa facilidad Y también pues la coordinación para hacer coreografías Y que les guste Porque no falta el que dice A mí me da pena, ¿no? Sí, sí suele pasar Bueno, ya para despedir esta sección Vamos a la música ¿Qué nos van a interpretar, Eduardo? Te hablaba yo, vamos a interpretar un popurrí Nosotros lo llevamos éxitos de los ochentas Ahorita se van a dar cuenta por qué De acuerdo Bueno, vamos a escucharlo Continuamos ¡Qué sorpresas da la vida! Encontrarte en plena calle Una chisla en mi equilibrio Con dinamita que es Te encontré un poco más bajo Fue mirarte y derrumbarme Te creías un todo olvidado Otra vez me equivoqué Como te va, mi amor Como te va Eres invencionable Entre tú y yo Eres feliz Vivir sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió Cuaudible Eres feliz Fue mirarte y derrumbarme Como te va V**is El driving Doncoga Siempre Yholder Es feliz Fue mirarte Yer por Vivir sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió La historia es el principal Otra película habrá Que por tu vuelva será Y yo te invito a comer Dice que vas a llevar Llevándose por cada vez De la policía cruzada Siente, siente, siente A lo que te concierne Siente, siente, siente Por tu vuelva a ganar Que te vía a hacer Tus ojos fueron esa noche un destello de amor Tu corazón marcaba el ritmo que mi vida perdió Nada me decía algo y eso no sucedió No, no sucedió Estas fueron esas horas un destello de amor Llamarás, yo lo sé Llamarás, si es ahora De la mañana, de la mañana De la mañana, de la mañana De la mañana, de la mañana De la mañana Llamarás, yo lo sé Llamarás, si es ahora La redoba es un instrumento musical comúnmente asociado con el norte de la República Mexicana y el collage de esta emisión nos muestra cómo es y sobre todo cómo se toca. La redoba es un instrumento musical. 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 La redoba es un instrumento musical.